Bueno, señoras y señores, Héctor, ¿quién lo hace mejor? Bueno, lo hace mejor usted. No, 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 no. Y Puerto Rico. No, no, exactamente. Y Santo Domingo. Sí, pero estamos hablando de Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico. Señoras y señores, mire, Héctor, yo nunca había visto, yo he visto protestas y todas esas cosas, pero nunca había visto una protesta como la que yo vi ayer. ¿Pero usted se refiere a qué, a la protesta? De los jóvenes universitarios. ¿De la gente de la FUPI? De la, de la, no, 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 de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico que están, ahí está la FUPI, ahí está de todo. Pero no son muchos los que están protestando, son pocos. Bueno, esto yo he visto, yo he visto bastante, yo he visto bastante, pero señoras y señores, miren, miren en la huelga que se está celebrando frente a los portones de la Universidad de Puerto Puerto Rico esto, tú sabes que está allí la fuerza de choque, por si acaso. Sí, sí, sí. Señores, miren con lo que se han puesto los muchachos, miren eso, miren lo que se ponen, vamos a verlo, miren. Vamos a ver eso. Miren eso. Ahí, ¿qué es eso esto? Mira, ¿qué tú ves ahí? Bueno, yo creo que eso es purina, cosa de esa comida. No, no, eso no es purina. ¿Qué cosa es eso? ¿Comida de qué? Bueno, eso parece que es comida de perro, de gato. Comida de perro. Sí, sí, sí. Comida de perro. Sí, sí. Señores, miren lo que están haciendo. Miren, han puesto, le han puesto los letreros a la fuerza de choque y los muchachos, miren, van ahí con la cosa esa echando y mira, ahí. Esas son faltas de respeto. Pues claro, provocando. Esas son faltas de respeto que... Miren, miren, a mí me agrada, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, dale un poquito más, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, ahí en la cara. Miren, miren, yo creo que eso es un coronel, algo así, un comandante, no sé, miren, dejen la comida de perro allí, no le hagas caso a eso. Entonces ellos, estos los están votando. Entonces, la votaban por un lado y los muchachos cogían y por otro lado... Y por otro lado la volvían a echar. La volvían a echar. Esa es la... Miren eso, miren. O sea, diciéndole perro a los policías. Señores, la policía todavía ni tan siquiera ha hecho nada, ni un aguaje. Es que la policía, hasta que la guardia universitaria no solicite ayuda, la policía no va a entrar. Lo que pasa es que muchas de estas personas, no son todos ellos, pero muchas de estas personas aprovechan el sistema democrático que ellos mismos critican para hacer esas cosas. A que eso no se lo hacen a Hugo Chávez en Venezuela. A que no se lo hacen al señor Raúl, al elemento este de Raúlito Castro en Cuba. Porque saben que le rajan la cabeza a palo. Pero aquí vivimos en una democracia donde ellos pueden hacer todas esas cuestiones. Y ahora aprovecho para decir esto. Los reclamos... ¡No te montes tirúas! No, no, no. Los reclamos. Los reclamos de los muchachos. Esto es vital. Los muchachos de los reclamos pueden ser muy legítimos. Claro, claro. Claro que son. Pero desgraciadamente, como todo se mezcla con la política y el trasfondo político, ahí es que se daña. Eso es así, eso es así. Así que, señoras y señores, vamos a ver qué pasa. Esto se supone, se supone que hoy un juez decida. Pues se han tardado mucho en esto. Si los estudiantes, si abren los portones o no abren los portones, si los estudiantes se quedan en la universidad adentro, allá, un revoluque ahí. Yo sé que se va a formar la de San Quintín. Yo lo que sé es que hay mucha gente que quiere estudiar y que está impedido de entrar ahí a estudiar, inclusive la parte científica. Usted sabe la cantidad de experimentos que se han quedado truncos ahí ahora mismo. Eso es así. Bregando los laboratorios que no pueden entrar. Eso es así. Así que vamos a ver en qué para todo esto.